...por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Estoy titulando este mensaje, ¿por qué es tan difícil terminar lo que empezamos? Bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno, yo quería titularlo, cuando uno trata de hacer el bien, el mal siempre llega. Pero pensé que le daría este título solo para que tuviera más sentido para la gente cuando están tratando de escoger un mensaje y escogen de acuerdo al título. Y quiero empezar diciéndoles algo que me pasó a mí. Y que debí de haber manejado mejor después de los años que llevo en el ministerio y las enseñanzas que he dado, pero probará cómo podemos ser engañados por el enemigo. Y Dios quiera que sea una buena lección, así que el 22 de noviembre del 2016, y ya hace un tiempito, un tiempo atrás, yo escribí en mi diario, el cual llevo fiel casi a diario. Y en la actualidad tengo lo que escribí en la parte de atrás de estas notas, y no voy a leerlas todas porque es un poco largo, pero escribí que estaba haciendo un compromiso. Todos digan compromiso, de ser más generosa que nunca antes en mi vida. Y realmente de veras disfruto dar, es una de las cosas que yo disfruto y realmente disfruto hacer feliz a otros. Disfruto saber algo que alguien quiere y sorprenderles con eso. Y he sido así desde que era pequeña, y es algo que, es uno de los dones que Dios me ha dado a mí, así que, así que decidí que quería ser más generosa este año de lo que he sido antes en mi vida. Comencé muy bien, aún escribí acá atrás muchas, bueno mire, anoté toda clase de escrituras acerca de edad y toda clase de pensamientos. De hecho, voy a leerlo aquí, este era mi compromiso. Yo reafirmo mi compromiso a Dios de ser generosa y de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. El mundo está lleno de gente herida y necesitada, y no hay nada mejor o más poderoso que ayudarles. Yo quiero el abundar y exceder en dar y ver a Dios obrar en mi corazón y vida a medida que sigo adelante. Y luego escribí toda clase de cosas de cuando uno es egoísta o infeliz, y la mejor forma de luchar contra la codicia es la generosidad, y Satanás odia la generosidad, y hay escrituras que reflejan que ser generoso es ser más como Dios. Y como en la mayoría de las cosas, uno hace un compromiso por un tiempito, lo tiene en mente, y sigue adelante, y todo va bien, y uno se emociona. Y luego, ¿sabe?, tendemos a ocuparnos con algo más, y como, ¿qué se nos olvida eso? Y ya saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y vean, les voy a dar suficientes ejemplos, si no saben, lo sabrán, y así que entré en un periodo de varios meses donde me sentí más codiciosa que nunca antes. Digo, me estaba preocupando por el dinero, y pensaba en mi retiro, y qué vamos a hacer en ese momento, y qué va a pasar si llego al punto donde no pueda ya hacer esto más, y que los precios están altos, y dale, que dale, que dale, que dale, y digo, es que aún me estaba irritando. Cuando sentía que necesitaba hacer algo, y yo pensaba, ¿qué me está pasando a mí? Yo no soy así, esto no es como yo soy para nada. Y bueno, como por un momento lo podía subyugar y sacármelo del cerebro, y luego de un rato a otro me encontraba de verdad preocupándome por dinero, lo cual era tonto. No soy, es que no es lo que normalmente hago. Y luego, y luego en el, en agosto, el primero de agosto de este año, Dios me recordó a mí mi compromiso de generosidad. Y Él me mostró tan claramente que todo este asunto había sido un ataque de Satanás para evitar que cumpliera mi compromiso y meter mi mente en otras cosas. Y vean, como es usual conmigo, Dios me dio un gran mensaje que no solo me ayudó a mí, sino que ahora se lo predico a ustedes. Y me llevó a Romanos 7.21, donde Pablo dijo, y comienza en Romanos 7.15, y él dice, yo no me entiendo a mí mismo, la cosa que quiero hacer no la hago, y lo que no quiero hacer es lo que siempre termino haciendo. ¿Cuál es mi problema? ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué alguien hace lo que no quiere hacer? Y sabe, si es familiar con la Escritura, dice, sí, puedo entender, lo sé, ¿verdad? Uno se acuesta en la cama en la mañana y hace planes de ser santo todo el día, y funciona hasta que pone los pies en el piso y se acaba. Y puede ser realmente frustrante cuando realmente quiere hacer el bien, y de alguna manera u otra, como que no logra hacerlo, o si lo logra, vea, es solo por un corto tiempo. Así que oiga lo que dijo Pablo, Romanos 7.21, y hallo que es una ley, una regla de acción en mi ser, que cuando yo quiero hacer lo que es recto y bueno, el mal está siempre presente conmigo, y soy súbdito de sus insistentes demandas. Y en otras palabras, siempre que uno quiere hacer el bien, mejor es que sepa que la oposición va a venir. Solo porque decidimos hacer el bien, eso no quiere decir que el enemigo va a sacar la alfombra roja para decir, oh, qué bien, déjame ayudarte. ¿Se están relacionando a esto algunos? Bueno, estoy enfatizándolo, ¿cuántos aparatos de ejercicio tiene usted en casa? Los usaron dos semanas, y ahora están ahí en su casa. ¿Cuántos tienen membresías de gimnasios? Y nunca van al gimnasio. ¿Y saben lo que dicen? Conozco un dueño de un gimnasio y dijo que el 60% de las personas que pagan mensualmente nunca van. 60%. ¿Por qué? Algo siempre se les interpone. Cada vez que quiere hacer el bien, y se los voy a decir así, cada vez que está haciendo algo que va a ayudarle en su progreso, el diablo desprecia el progreso. Sea un estudio bíblico, o algo que mejore su matrimonio, lo que sea que le haga mejorar como persona, ya sea una decisión de dar más. Si usted toma la decisión de diezmar, mejor es que figure que tendrá más gastos. Y dirá, bueno, ¿y por qué lo haría? Porque si es consistente y puede atravesar ese pequeño periodo de tiempo, podrá entrar a un totalmente nuevo nivel de no solo bendecir a otras personas, sino el ser bendecido también. Pero déjeme decirle algo, cuando hacemos un compromiso, es como si el diablo dijera, bueno, vamos a ver si en realidad lo hará. ¿Cómo le va la dieta? Me pregunto cuántas dietas solo en este lugar se han empezado. Y duran solo hasta que le da hambre. ¿Ustedes saben lo fácil que es empezar una dieta domingo en la noche acabando de cenar? O hacer ejercicio, ya sabes, cualquiera, que sea el caso. ¿Qué tal hacer un compromiso de, voy a pasar tiempo con Dios cada mañana antes de salir de la casa? Bueno, al diablo no le importa si usted empieza algo. Pero él odia si hay alguien que termina. El hecho es que yo no creo que haya mucha gente que realmente termina lo que yo llamo el destino de Dios para sus vidas. Su propósito, que es seguir el camino hasta el final y real. Y plenamente ser lo que Dios quiere que sean. Porque vivimos en una era de distracciones. Hay tantas cosas que nos distraen y tienen nuestra atención. Y hoy más que nunca antes. Pero yo pienso que al oír esto hoy le va a ayudar a realizar que es un plan de Satanás para evitar que sea la persona que Dios quiere que sea. Y de tener lo que Dios quiere que tenga. ¿Cuántos de ustedes piensan que es hora de empezar cosas, pero que las terminemos? Muy bien. Primera de Corintios 16, 9. Pues una ancha puerta de oportunidad de efectivo servicio se ha abierto para mí. Una grande y prometedora. Y hay muchos adversarios. Yo amo esa escritura. Pablo dijo, ok, tengo una oportunidad de hacer más bien. Pero con ella tengo también mucha oposición. Yo tengo muchas cosas que vienen contra mí. Y usted sabe, Satanás puede que venga a su mente. Quizás venga contra su cuerpo físico. Quizás haga algo para sacarle de quicio y molestarle, para quitarle la mente de su compromiso en sí. Digo, sus formas de distraernos son ilimitadas. Y sabe qué? Nosotros tenemos la sabiduría de Dios y es tiempo de que despertemos. Gracias. Le voy a hablar a alguien que me escuche por acá. Es hora de que despertemos. Y empecemos a realmente hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. ¿Verdad? ¿Están listos? Primera de Pedro 4.12 Amados, no se asombren ni perturben por la prueba de fuego que está ocurriendo para probar su calidad. Como sea algo extraño, inusual o foráneo a usted y a su posición le fueran a suceder. ¿Por qué nos sorprendemos tanto cuando llega la oposición? Bueno, es que yo no entiendo por qué sucede esto. El diablo dice, ¿Y estarán en serio? ¿Qué tan sincero es en cuanto a hacer esto? Hablemos de las distracciones. Marcos 4 comenzando en el 14. El sembrador siembra la palabra. Y sabe, eso es lo que hago hoy. El Espíritu Santo está obrando a través de mí, sembrando buena semilla en su corazón que producirá una cosecha asombrosa en su vida. Sí, puede retenerla hasta el fin y que tenga raíz. Amén. Déjame decirle algo con toda la palabra que está disponible a nosotros hoy. Y con toda la palabra que tantos oímos y hemos oído año tras año tras año, no hay mucha excusa para que algunos de nosotros aún hagamos algunas de las cosas que hacemos. Déjame hacerle una pregunta, por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos que oír decir, sea rápido para perdonar? Sí. Yo amo eso. Yo sé lo que significa. ¿Cuántas lo captaron? Está bien. La ira no promueve la justicia de Dios. Sea pronto a oír, sea tardo para hablar y digo, ¿cuántas veces debemos escuchar? El mismo mensaje, una y otra y otra y otra vez, antes de no tener que realmente seguir oyéndolo todo el tiempo porque ya se ha hecho firme y establecido como un hábito en nuestra vida. Y oímos la palabra, pero hay que hacer algo más que oírla. Tiene que hacerse revelación en nuestra vida. Tiene que entrar de la cabeza al corazón y actualmente ser parte de nuestra naturaleza, parte de quienes somos. Yo creo eso. Como creyentes en Jesucristo, perdonar a la gente debe ser parte de nuestra naturaleza. No es algo que tenemos que tratar de hacer, convencernos. Lo sabemos, entendemos, hemos leído la palabra, conocemos el corazón de Dios y simplemente no vamos a vivir enojados. Es que no lo vamos a hacer. ¿Alguno de ustedes ha tenido puesta alguna vez ropa muy incómoda? ¿Verdad? Sí. Yo hallo eso muy interesante. A medida que me hago mayor, menos dispuesta estoy de vestirme con algo incómodo. Es que no lo voy a hacer. No me importa si no les impresiono, no lo voy a hacer. Digo, antes usaba tacones y por años en la plataforma. Era algo ridículo para mí ponérmelos acá. Y entonces eran tres pulgadas. Y terminé con callos en mis pies y juanetes en mis pies y me tuvieron que operar para remover el juanete que tenían. Y un par de veces me tuvieron que operar los callos, removerlos, todo para verme linda. De ver así. ¿Y saben qué? Ahora ya soy más lista que eso. Y mientras más caminemos con Dios, más maduros somos en Cristo. ¿Cierto? Y estamos menos dispuestos a ponernos algo que no nos queda. Y no estoy hablando de ropa ahora. Estoy hablando de que la Biblia habla mucho de las vestiduras del creyente. Pónganse los zapatos de la paz. Pónganse el casco de la salvación. Vístase el pectoral de justicia. Sepa quién es en Cristo. Y camine confiado sabiendo quién es. Camine en paz. Esté en paz. Haga todo lo que pueda para guardar la paz. Ajustese el cinturón de verdad. Camine según la palabra. Colosenses 3 dice sobre todo lo que se vista. Pístase de amor. Pístase de amabilidad y de misericordia. Y así como yo no me voy a poner ropa que no me queda ya más. La ira no me queda ya más. La falta de perdón no me queda ya más. El ser áspero no me queda ya más. Y de vez en cuando aún tengo un poco de aspereza, pero no me toma mucho quitarmelo. ¿Verdad? Y creo que como creyentes en Cristo, mientras más maduros somos en Cristo, aún más las costumbres del mundo deben ser incómodas para nosotros. Están conmigo. El sembrador siembra la palabra. La parte que cayó en el camino son los que tienen la palabra sembrada en el corazón. Y al oír la palabra, Satanás viene de una y por fuerza quita el mensaje que es sembrado. Y quiero que entiendan que todo lo que han oído en esta conferencia, el diablo va a tratar de quitárselo a usted. Y mejor es que cuente con ello. Y de la misma manera que parte fue sembrada en pedregales y son aquellos quienes al oír la palabra, la reciben y aceptan y le dan a la bienvenida con gozo. ¡Oh, qué emocionante! Ir a la conferencia de Joyce Meyer. Ella predicó un gran mensaje acerca de perdonar a los enemigos. Y oh, también compartió de no, súper agradable. Hay otro buen mensaje acerca de terminar lo que uno empieza. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, ¿y qué pasa si llega a su casa y nadie hizo los quehaceres que le dijo que hicieran? Usted no quiere ir a casa, entrar por la puerta de enfrente. ¡No lo puedo creer! ¡Oh, perdón! Ya sabe, bla, bla, bla. No, estoy enojada. Escuché un gran mensaje acerca del perdón, pero... Pero estoy enojada. Amén. ¿Verdad? Ustedes saben de lo que estoy hablando. Y les advierto de que serán probados. Amén. Podría predicar el mejor mensaje acerca de la paz. Pero, ¿cuál sería su condición si saliera al estacionamiento y tuviera una llanta vacía? Y podría predicar el más grandioso mensaje del amor. Pero, ¿qué pasaría si, al tratar de salir del estacionamiento... Sí, bueno. Ven, el oír es apenas el primer paso. Oímos y oímos y oímos. Pero, ¿qué dice Santiago? Si usted solo oye la palabra y usted no la hace... Entonces, se está engañando a sí mismo. Así que el verso 16 de nuevo... Y de la misma manera, parte fue sembrada en pedregales y son aquellos que, al oír la palabra... De una la reciben y aceptan y le dan la bienvenida con gozo. Están emocionados y no tienen realmente raíz en sí mismos. Y perduran por poco tiempo. Y al venir el problema o surgir persecución por causa de la palabra... Vea, yo amo eso. A veces el enemigo vendrá contra usted simplemente porque... Usted trata de aprender la palabra. No por otra razón. Usted no tiene que cavar. Pues, ¿por qué me pasa esto? Está tratando de hacer algo bien. Está tratando de hacer él bien. Y el diablo odia su progreso. Así que va a tratar de manera absoluta de asegurarse... Que se olvide muy rápido aún de recibirla. Ellos inmediatamente se ofenden y se disgustan, indignan, resienten y tropiezan y se caen. Y la semilla sembrada entre los espinos son aquellos que oyen la palabra. Y luego los afanes, ansiedades del mundo, distracciones de la era, los placeres y los deleites y falso glamour del engaño de las riquezas. El codiciar, el apasionado deseo por cosas, se cuelan. Se cuelan, cuelan. Y ahogan. Y sofocan. La palabra. Y se hace infructífera. ¿Y sabe cómo sacarle el máximo provecho a estas enseñanzas? Porque honestamente, si usted solo vino a ver cómo se ve la señora de la televisión. Y mire, yo no sé. Su tiempo es muy valioso. Para invertir todo este tiempo aquí y luego irse a casa y no ser diferente a lo que era antes de llegar. No haga eso. Es que es un mal gasto de su tiempo hacer eso. Y aún para mí, tengo el gran privilegio de ser maestra. Porque ya para cuando estoy aquí enseñando, probablemente, no solo he preparado el mensaje, sino que lo he repasado por lo menos cuatro o cinco veces. Y he recibido el mensaje ya unas cinco veces yo misma. Además de poder predicarlo. Y por eso, mejor es que vea cambios en mí también. Bueno, aquí les muestro la forma en que saca el mayor beneficio de lo que oyen. Primeramente, reestudie el material. No piense que ya capto todo porque lo oyó. Si está tomando notas. Si ha anotado alguna de las escrituras. Si usted compra alguna grabación del mensaje. Haga lo que sea para poder repasar esto. Una y otra vez. Porque le va a ayudar a usted. Y yo hablé de la importancia de perdonar a la gente. Y le dije que tengo un libro titulado, Hágase el favor y perdone. Bueno, no piense que sabe todo lo que hay que saber del perdonar personas porque ha oído un solo mensaje aquí. O porque subrayó escrituras. A no ser que sea muy rápido para perdonar. Y pueda honestamente decir, no hay nadie en el planeta con quien estoy enojado. Entonces, es un buen candidato para comprar el libro y leerlo y leerlo y leerlo y leerlo. Hasta que se haga parte de usted. Uno de nuestros problemas hoy día es que hay demasiadas cosas disponibles. Y hemos venido para oír esto. Y luego después escuchar otra cosa. Y a media semana ir a la iglesia y oír otra cosa. Y luego el domingo en la semana algo más. Y luego ir a la próxima conferencia que llegue al pueblo. Y ahí habrá cuatro o cinco temas más. Así que pensamos que porque oímos muchas cosas, ya lo captamos. Pero honestamente, hay que pasar más tiempo en solo una cosa. Nos gustan cosas nuevas demasiado. Y lo que tenemos es que aferrarnos a algo hasta que realmente lo sepamos. Gracias por ver el video. I know that I'm a sinner I'm so sorry for the way I've lived Please forgive me I am forgiven I receive you, Jesus By the grace of God, I receive you There's a wonderful gift in my life And I know that I will never be the same I believe that I'm saved I'm saved I'm born again Amen 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 When I do the ministry of Joyce Meyer, I feel that I'm a blessing Because when you do, you're giving others Someone has to pay to put the programs in the air To make books and learn so much from them When you do the ministry of Joyce Meyer, you're giving to everyone You're giving to everyone around the world Ser un colaborador Me da la oportunidad de ayudar a otros Colabore hoy Dios me ha llamado a trabajar en dos por dos pulgadas cuadradas que es la boca Un diente por un alma Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno Pero si puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente Y que es lo 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 que ¡Gracias! Que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Gracias.